¡Hola, hola a todos! Mi nombre es Jackie, bienvenidos otro día más a mi canal. Y bueno, ya sé que este video debería estar publicado el lunes, hoy es lunes, jeje. Pero en resumidas cuentas es que me equivoqué, estoy haciendo la serie de videos de 10 cosas de mi país, de mi estado y de mi ciudad. Y el día que grabé estos videos, pues se me olvidó grabar el de 10 cosas sobre mi estado. Entonces ayer que lo quise editar, pues obviamente no lo tenía y pues les quedé mal. Pero pues ya está publicado, les prometí que estas semanas les iba a estar subiendo dos videos a la semana. Entonces, pues aquí está el video. Entonces, como ya vieron el título del video, el día de hoy les traigo 10 cosas sobre Jalís. Jalisco es mi estado. Y antes de comenzar, pues les dejo los avisos parroquiales de diciembre. Y el primero es que no se olviden de darle clic al botoncito rojo que aparece aquí abajito que dice suscribirse y de activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada que tengamos un nuevo video. También no te olvides que te dejo mis redes sociales en la cajita de información y por alguna parte de la pantalla. Y bueno, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar. Número 1. El nombre de Jalisco procede del náhuatl Jalisco, donde Jali significa arena, ixtli, cara o superficie, y co, lugar. Entonces la palabra Jalisco tiene como significado lugar arenoso o frente al arenal. Número 2. Jalisco está rodeado por una gran parte del océano, pero también está rodeado por estados como Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Colima y Durango. Número 3. La capital del estado de Jalisco es Guadalajara. Sin embargo, Guadalajara está dentro de un conjunto que actualmente se denomina zona metropolitana. Y esta zona metropolitana incluye ciudades como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. Número 4. Jalisco está dividido en 125 municipios, los cuales sinceramente son demasiado complicados de pronunciar, que hasta se podría hacer un challenge pronunciando los municipios, se los juro. Número 5. La bebida oficial de Jalisco, ustedes probablemente ya saben, es el tequila. Y no, no bebemos tequila todo el tiempo en todos los tiempos de comida, pero sí es una bebida muy indispensable al momento de una fiesta o de una peda. Número 6. A los habitantes de este estado se les conoce como jaliscienses o jalisquillos. Pero esa última palabra no les gusta mucho a los jaliscienses porque dicen que suena un poco despectivo, como jalisquillos, como eh. Número 7. Hasta 1836, Jalisco se escribía oficialmente con X. Número 8. Jalisco es el único estado en donde se elabora el virote salado. Y como dato cultural, las diferencias entre el bolillo y el virote son. El virote es salado, el bolillo no. El virote es mucho más dorado que el bolillo. El virote se puede ver que tiene como una pequeña bolita, una pequeña chichita, que así le llamamos, y el bolillo no. El virote es utilizado para tortas, como las tortas ahogadas. Y el bolillo es más para lonches, lonches de jamón, etc. Número 9. Hablando de comida, la gastronomía de Jalisco se basa en... Dentro de las comidas típicas, gorditas y sopes. Birria, menudo, pozole, tortas ahogadas y carne en su jugo. Dentro de las bebidas típicas, tequila, tuba, mezcal, tepache, cantaritos, cazuelas, atole, rompope y tejuina. Dentro de los dulces o postres de los jaliscienses, cocadas, cajetas, guayabates, cajetas de membrillo, puñuelos, jericayas y flan. Y número 10. Su actual gobernador es Enrique Alfaro, el cual estará gobernando hasta el 2024. Y fue previamente presidente municipal de Guadalajara. Así que, pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. En el siguiente video les traeré 10 cosas sobre Guadalajara. Y pues muchas gracias por verlo. No se olviden de compartir, suscribirse, darle like y dejarme en los comentarios qué otras cosas de Jalisco ustedes conocen. Así que nos vemos para la próxima. Adiós.